Escuchen esto, señores. Mira, nos quitan la libertad, nos quitan la comida, nos quitan la voz, nos quitan la medicina, nos quitan la educación. En Cuba nos los quitan todo, al punto que tenemos que salir huyendo del país, ¿ok? Llegamos a los Estados Unidos, nos devuelven la libertad, nos devuelven la comida, nos devuelven la salud. Tú aprendes, te educas por ti mismo porque nadie tiene que enseñarte a ti nada, te educas por ti mismo. Y entonces cuando viene una persona y te dice, oye, espérate, no vuelvas al país de donde saliste, tú te fajas con ese tipo, o sea, Dios mío, o sea, los cubanos, de verdad que nosotros los cubanos nos pasamos, nos pasamos. En Cuba, mi hermano, en Cuba ninguno, como mismo la gente dice, que uno saliste de Cuba y tú nunca criticaste nada. Tú estás peor, hermano, tú estás peor, tú estás reclamando derechos en un país que no te perteneces y te pones bravos con el que te está diciendo. Por favor, no regreses al país que te maltrató, al país que te humilló y te hizo alejarte de tu familia. Señores, cojan vergüenza, cubanos, cojan vergüenza. ¿No? 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 ¿No?